¡Un grito fuerte, los salvadoreños! Esta canción se llama Yo Represento y representa a los hombres y mujeres que llevan la bandera de su patria en el corazón. Yo represento a mi bandera de su solidaridad que está vivo, se armando a poco sol y santo. El Salvador es el chinguerra de su frío, el trato yo me lo pienso, el agua y el huevo me levanto. Yo represento a mi bandera de su solidaridad que cuando te digo soy marrón, porque soy un santo. El Salvador es el chinguerra de su frío, el trato yo me lo pienso, el agua y el huevo me levanto. Yo tengo una botella de batroica para celebrar, yo soy un niño más herido, yo la gracia gané. Vivo la vida como puedo, voy tú intentando no, y uno de los pichos son los ángeles de Quipeló. Oye muchachos los guaratos regresaron, me atrapó el ilustrado con temor y mi pago los guaratos, mis hermanos. Para saber que derramamos, dime por qué llorar. Así es like that, watch your back. Me pido el perro porque soy un don, te doy el chulo, él lo lleva en mi corazón, pero mi tracento te ha luchado por una razón. Y aquí te traigo que poquines, que poquines son. Yo represento mi bandera que es azul y blanco, yo no te digo soy marrón, porque soy un santo. El Salvador es el mi tierra que he sufrido tanto, yo me rompieso en algo, y luego me levanto. Yo represento mi bandera que es azul y blanco, yo no te digo soy marrón, yo no te digo soy marrón. Yo soy un santo. El Salvador es el mi tierra que he sufrido tanto, yo me rompieso, caigo y de nuevo me levanto. Guadalco, de norte, sinónimo de ser cachivo, desajusado. Boneto, pachanguelo y machijo para los mujeres. Le hace huevo siempre y lo deseo, aunque el tiempo no sea bueno, un guarato no se muera. Un guerrero, un kamikaze, un queradino de siete, que vale para ti, sea la madre con la cuba o el machete. Frito y machete, te fabricamos un hechizo, un hechizo, como el de un clube y salveño. Hoy mi país de América es el más pequeño, se apadoreño, el corazón se ayudeleño, y saque la pucusa, pero con cálita de morro, chaparro, venga en el aire, se visita, yo. Vamos quemando pa' que no cierre la chiva, sin tierra y avancarse, a traigarle la chica al compadre. Vamos dispuerto a los perros que ladren, seguimos panchaqueando y al mar de muerte. Yo no receto a mi bandera, que está subidando. Te lo pedido soy mayor. El salvador es en mi tierra que he sufrido tanto, yo me rompizo, caigo y luego me levanto, yo no receto a mi bandera, que está subidando. El salvador es en mi tierra que he sufrido tanto, yo me rompizo, caigo y luego me levanto. Aquí la mato, no puedo alasco, tranquilo, chamaco, me quito mi saco, novato, cuidado porque se salta el maníaco, desde el oriente del paisazo y vos, que pasamos, que gustan, las cumbusas y arrasas de esta liche de la calle, de tierra, cuntas, venga, que soy cefadoreño, de los pies a la chaveca. Desde la tierra del carnaval, de tierno, San Miguel, o el barrio que me vio crecer, cuna de mujeres bellas, y de gente luchadora, que le corta de su norte, recorre por la cara, aquí se come una tortilla. Charita de copada, acompañada con tu ajada, y una cherry bien dejada, como que le pasare, para que te relaje, te indico, hay que me sigas en mi viaje, guanaco. Fuerte el aplauso, gracias hombre, cosa seria, talento nacional, el reggaeton de mi clan. Saludos a toda la raza que se vino, de Estados Unidos, donde estan esta noche, quiero verlos. Los guanacos, que vinieron desde el norte. A ver. Jajaja. ¿Dónde estan los que vinieron desde el norte?